Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, efectivamente, la verdad que muy contentos con la visita del gobernador Nacho Torres, que se hizo presente en nuestra localidad, estuvo inaugurando en la Escuela 200, esto que tiene que ver con la conectividad de muchísimas instituciones escolares de toda la provincia del Chubut. La verdad que muy contentos por esta vinculación que van a tener las escuelas, por la conectividad, y después asistiendo a lo que es uno de los primeros emprendimientos privados de envergadura que va a tener nuestra ciudad, como es el desarrollo de Pueblo Carado, en donde se descubrió la piedra fundamental, o la primera piedra de lo que va a ser el primer hotel de cinco estrellas que va a tener nuestra localidad. Estaban también presentes los propietarios de la obra, la gente del gremio, de la UOCRA, que van a ser los encargados, los empleados, obviamente, de construir ese hotel, y la verdad que muy contentos por las actividades que hemos mantenido, por el desarrollo de las distintas actividades que viene manteniendo el Intendente Matías Tasseta. Así que cerramos una muy buena semana, y todavía nos espera una larga semana la que viene. Bueno, el balance es altamente positivo, la verdad que el espectro de temas que tiene la Secretaría es muy amplio, pero bueno, yo muy agradecido de la confianza que me ha brindado el señor Intendente Tasseta, y espero, como siempre digo, estar a la altura de las circunstancias y ser también un respaldo para mis compañeros de gabinete y poder brindarles las soluciones que ellos me solicitan. Así que creo que mientras pueda lograr eso, puedo decir que marcha bien.